Y aquí vamos de nuevo con el compas de Oaxaca, el ánimo paisano Y aquí vamos de nuevo con el compas de Oaxaca Y aquí vamos de nuevo con el compas de Oaxaca, el ánimo paisano Y aquí vamos de nuevo con el compas de Oaxaca, el ánimo paisano Y aquí vamos de nuevo con el compas de Oaxaca, el ánimo paisano Y aquí vamos de nuevo con el compas de Oaxaca, el ánimo paisano Y aquí vamos de nuevo con el compas de Oaxaca, el ánimo paisano Oaxaca, el ánimo paisano